Hola, muy buenas a todos, soy Magintrex y hoy os traigo un nuevo vídeo Y bueno, pues como os estáis viendo, estamos en el mapa de Dike Seco en Gears of War 3 Así es, estamos en Gears of War 3, ¿quién me iba a decir que iba a hacer otro vídeo más sobre huevos de pascua de Gears of War 3? Yo la verdad que me pensaba que ya no iban a salir más a la luz o la gente nos iba a entretener a buscar Pero por lo visto, pues hoy me, no sé, estaba aburrido y me ha dado por mirar los foros de Epic Games El hilo de Gears of War 3 y un usuario se ha dado cuenta de una cosa, la verdad, que está a la vista Pero que nunca nadie, que yo haya visto, nadie, nadie, no la han puesto ni en foros, ni en vídeos, ni nada Que nadie se ha dado cuenta, ¿vale? Y es que en este respawn de Dike Seco, nada más salir, tenemos a la izquierda, fijaros lo que tenemos ¿Vale? Tenemos aquí como una especie de figura pintada o algo así Y según dicen los foros de Epic Games, es el casco de Anthony Carmine, ¿vale? Es el casco de Anthony Carmine ahí clavado como en un palo o algo así No sé la verdad que es eso Pero la verdad que sí, ¿no? Que es una figura, se parece a una figura Y yo diría que sí es el casco de Anthony Carmine, ¿no? Bueno, no sé si es de Anthony Carmine, pero un casco yo diría que sí es, ¿no? Un casco así o una cara, ahí, los ojos ahí Y la boca ahí Yo diría que sí es una figura, ¿no? Y que está puesta ahí, eh, intencionadamente Y que quiere decir algo, ¿vale? Además vemos ahí arriba Y aquí a los lados Como la marca de una línea, como si fuese un cuadro más o menos, ¿vale? O sea, que eso está puesta ahí intencionadamente Igual quiere decir algo, ¿vale? Igual quiere decir algo Y nada, si queréis investigar Si queréis, lo que sé, probar a disparar con boomer o probar algo Para ver si sucede algo Si queréis, yo que sé, averiguar el easter egg Pues nada, eh, que tengáis una pista Eh, no sé si esto tendrá algo que ver o no Pero por lo visto, eh, no lo sabía nadie, ¿vale? O sea, yo me metí en este mapa a buscar A ver si he encontrado algún easter egg o algo Y no encontré nada Y fijaros en el sitio más tonto que está la figura esta Nada más respawnear a la izquierda O sea, la verdad es que nadie se ha dado cuenta, que yo sepa Y nada, eh, pues nada, os lo dejo ahí Ya sabéis dónde tener la figura Si queréis investigar o lo que sea Y si encontráis hacer el easter egg y eso Pues, eh, no sé, contactad conmigo O dejadlo en los comentarios Para que todos sepamos hacer el huevo de pascua este El easter egg este Y nada, espero que les haya gustado el vídeo Espero que les sirva de ayuda Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!